Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Es la hora de aprender con la gran familia de especialistas de Janet Arceo y La Mujer Actual. Aquí estamos iniciando nuestro programa La Mujer Actual con todo cariño y mi programa de hoy va dedicado al gran Alfredo Palacios. Acaban de publicar un mensaje en su página preciosa que dice Desde el cielo les mando todo mi amor y mi cariño, su amigo y consejero Alfredo Palacios. Qué fuerte. Pues les comento lo que ha publicado su equipo que ayer precisamente a las 12 del día con 20 minutos en su casa de la Ciudad de México debido a problemas renales partió hacia su morada eterna, Alfredo Palacios. Amigos, familiares, fans y medios de comunicación se han dado cita en las instalaciones de la funeraria Galloso Sullivan y será hoy, hoy 26, cuando se lleve a cabo la misa de cuervo presente para así luego partir a su tierra natal, Veracruz, en donde los restos de Alfredo serán sepultados por su descanso eterno. Ellos agradecen el amor, todo el cariño que han demostrado desde que la gente, sus seguidores, los medios de comunicación se enteraron del fallecimiento de nuestro querido Alfredo Palacios que por más de 30 años estuvo con su programa Salud y Belleza en Grupo Fórmula. El estilista de las estrellas, el hombre del micrófono que tantas veces le dijo a la muerte espérame tantito, porque vaya que lo pasó difícil cuando los divertículos, vaya que lo pasó difícil, ha tenido, por lo que escuchaba yo en la mañana, padeció diferentes infartos y él lo peor que le podían decir era no puedes hacer tu programa, te tienes que quedar hospitalizado o estar en su casa, bueno, estar en su casa era tener como yo en este momento el micrófono a mano y seguir transmitiendo. Alfredo, tú fuiste un hombre de trabajo, un hombre de entrega, un hombre apasionado por tus clientes y por tus radioescuchas, por tus patrocinadores, por tus compañeros. Seguirás vivo en nuestro corazón, descansa en paz. Están transmitiendo hoy desde la funeraria de Sullivan, todo su equipo, a quienes abrazamos con mucho cariño desde el programa La Mujer Actual. Descanse en paz. Aquí empezamos nuestro programa de hoy. Pues ya estamos listos para irle entendiendo a este clima, a este tiempo, a este otoño, ya casi invierno, porque hay mañanas que son tan frías en la Ciudad de México y ya me imagino ustedes que viven en diferentes lugares de la República Mexicana. Cada uno me dará su termómetro, que la mañana, cómo se siente a mediodía, cómo se siente en la noche, qué tal. Bueno, lo que sí entendemos es que hay que seguir cuidándonos mucho, que debemos tener muy claro que tenemos enfrente de nosotros con los cambios de clima, gripe, en otro lado influenza, en otro lado COVID-19. Para entender cuáles son los síntomas de uno, de otro, de otro y poder acudir sobre todo a tiempo, porque lo que pretendemos es realmente llegar con información clara a tus oídos para que sepas actuar en consecuencia por ti y por toda tu familia. Agradezco mucho a la doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón, médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en foniatría y audiología, directora del Centro de Foniatría y Audiología en la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros, Rosa Eugenia. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Y es un honor para mí estar contigo, tu grupo, y por supuesto, todo tu amable auditorio de La Mujer Actual. Ay, mi querida Rosa Eugenia, para mí es un gusto oírte, porque tú nos vas a poder diferenciar cada cosa, diferenciar sobre todo los síntomas, porque estamos en el horror, pues sí, porque dice uno, ay, que no me arda ni tantito la garganta, ay, que no me tronen los oídos, el dolor de cabeza, dolor en articulaciones, me lloran los ojos. A ver, a ver, a ver, ponnos en orden. Tú me mandaste un cuadro muy interesante que podremos, o intentaremos transmitir por radio para poner cada síntoma en su lugar. Para empezar, empezamos, Rosa Eugenia, por favor. Sí, sí, querida. La primera situación a la que nos enfrentamos es lo que nosotros llamamos resfriado común o gripe. ¿Esto qué es? Es una enfermedad de virus, de los virus que nos han acompañado desde nuestro nacimiento y desde hace muchísimos, muchísimos años. Y esto se empieza a manifestar que poco a poquito empezamos o con una fiebre muy leve de 37 grados, con un poquito de dolor de cuerpo, a veces tenemos un poco de escalofríos, un poco de sudor, nos sentimos un poquito cansados, un poco de dolor de cabeza, estornudos muchísimos y empezamos a tener la congestión de nariz sin pérdida de olfato o muy leve. Empezamos a tener catarro, a veces ardor de garganta, a veces un poquito de ronquera, pero realmente los pulmones no se ponen mal, salvo que esto esté con muchísimos días. Normalmente dura de dos a tres días, es cuando es muy importante aislarse de la familia, porque la gente está acostumbrada a que como es una gripe habitual, no se cuida y ahí es donde está el error y máxime ahorita con la pandemia de COVID-19 y que estamos todos muy estresados y nuestras defensas locales y generales bajan muchísimo. Entonces, estos cuadros que llamamos nosotros gripe o resfriado común tienen que ser atendidos con sintomáticos, o sea, un paracetamol para el dolor de cabeza, por supuesto avisar a su médico de cabecera o acudir a un médico para checar que realmente sea esto, pero cada persona tiene que estar muy atenta a que si de veras es una gripe o si se descuidó en lo que ahorita estamos insistiendo, que no se contagien de otras salivas, que no estén en lugares públicos sin cubrebocas, sin careta, sin precauciones, que no hagan fiestas, que no vayan a pasear a ningún lado más que al bosque solitos, entonces sí se puede tratar de otro cuadro. El cuadro de influenza se debe principalmente a cuatro virus de la influenza, que puede ser influenza A e influenza B, dentro de las cuales está la H1N1, que ya es conocida en México, y estos cuadros de influenza es muy fácil evitarlos, hay que vacunarse, y ahorita ya se está vacunando en el sector salud, en noviembre se vacunará en el sector privado, pero hay que vacunarse. ¿Qué pasa con la influenza? Empieza de una manera brusca, muy agresiva, en dos o tres días posterior a un contagio, que puede ser en el supermercado, que puede ser en la casa, porque no nos separamos de la gente que tiene catarro o que tiene algo, no sabemos si es influenza o no, entonces hay que protegerse. Y la otra situación es que puede ser en el transporte público, o en los aviones, o en los camiones. Entonces empieza bruscamente, y a los dos o tres días ya tenemos 40 grados de temperatura, sintiéndonos muy mal, con severos dolores de cuerpo, realmente parecemos un trapo viejo, con muchos cambios de temperatura corporal, una fatiga espantosa, dolor de cabeza terrible, y muchos de estos síntomas se relacionan con el alto nivel de fiebre que hay, porque 40 grados es muy alto. En este momento que tengamos un cuadro así, con tapabocas, careta, tenemos que ir al doctor rápidamente, muchas veces el doctor nos indica hacer la prueba de influenza, muchas veces no, en el caso de ahorita nuestra pandemia, hay que hacerse también el PCR para virus de la influenza, ¿por qué? Para estar seguros de que se trata. Tenemos muchísimo, digamos, tos, secreciones, puede haber también dolor de garganta, puede haber también un poco de ronquera, pero si esto no lo atendemos a tiempo, entonces se va a bronquios, y empiezan los problemas más severos. Ahora, tenemos la gran ventaja, aparte de la vacuna de influenza, que es muy importante que toda la población se la ponga, pero principalmente los grupos de alto riesgo, como son los niños, hasta los 10 años es el grupo de alto riesgo, o las personas mayores de 70 años, pero precisamente para que todos estemos sanos, y tengamos un buen sistema de defensas, todos nos debemos de vacunar, no pasa nada con las vacunas, pero es muy importante que las personas sepan que hay tratamiento para la influenza, y debe de ser dado enseguida y por el médico, no deben de automedicarse, porque muchas veces al automedicarse, están enmascarando otros síntomas, no están siendo revisados, porque la gente no es médico, y puede esconderse alguna otra afección, porque a estos problemas de virus, como es la gripe y la influenza, se pueden asociar otras bacterias, como son las neumonías, o como son los estafilococos, que dan otros problemas, y entonces nuestro sistema de defensas está sobrecargado, y lógicamente que vamos a tener muchísimos mayores problemas, y sobre todo más complicaciones, en lo que es los bronquios y los pulmones. Y el COVID-19, como sabemos, si nosotros nos descuidamos, ahorita hay mucho SARS-CoV-2 en toda la población, tenemos que estar muy atentos a que si hubo un descuido, que ojalá y no, entonces a los tres o cinco días, podemos tener síntomas variables, porque el COVID-19 puede ser casi asintomático, solo una pequeña pérdida de olfato y de gusto, una pequeña tosecita, un pequeño ardor de garganta, pero también se puede ir complicando a través de los días, porque sabemos que la época de contagio es de 14 días, pero los síntomas empiezan desde el primer hasta el quinto día. Pero pueden venir situaciones de alarma, como es que baje nuestra saturación de oxígeno, menos de 90 nivel de saturación de oxígeno, o que empecemos a tener falta de aire o presión en el pecho, entonces rápidamente ahí tenemos que ir al servicio médico que está en todos lados, a llamar un SMS, atenderse rápidamente, no esperar ni siquiera a mediodía a ver cómo me siento o no, hay que atenderse rápidamente, porque ya sabemos que la enfermedad de COVID-19 sí nos puede llevar a situaciones muy graves, que necesitemos hospitalización, intubación y que desgraciadamente a veces las personas fallecen. Entonces son en general estos tipos de datos respiratorios. Regresamos para irnos al aparato digestivo. ¿Qué es lo que pasa cuando hay gripe? ¿Qué es lo que pasa cuando hay influenza? ¿Qué es lo que pasa cuando hay el famoso COVID-19? Conste que le dije famoso, porque sí es famoso en todo el mundo. No le quiero poner ninguna otra etiqueta. Pues no, ¿para qué? ¿Para qué lo maldigo, verdad? Mejor verlo como algo que está ahí y que hay que estarse cuidando. Gracias. La doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón seguirá con nosotros después de este corte. En La Mujer Actual estamos codo a codo contigo. Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 5551-663405 y 800-800-1470. Seguimos aquí en el programa La Mujer Actual con la doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón, que todos ustedes saben es médico cirujano y además es foniatra, es audióloga. Y hoy en un ejercicio muy interesante para que todos entendamos cuáles son los síntomas de gripe, cuáles son los síntomas de influenza. Y bueno, pues ya vieron ustedes que los síntomas de COVID, pues es una cuestión muy variable según el organismo, según lo que el virus vaya haciendo en cada persona. Como bien dijo la doctora hace un momento en el bloque anterior, si no lo escuchaste, te recomiendo que vayas a Facebook, que lo revises, porque allí sí la cuestión que está más clara con gripe, está más clara con influenza, no está clara con COVID. En cada organismo hace algo distinto. Hay gente que dice, yo tuve COVID y me guardé, fue lo que me dijo el médico, pero pude salir gracias a Dios a las dos semanas, a las tres semanas, cada día me voy recuperando más y hay otras personas que han perdido la vida. Esa es la realidad. Pero sí es importante que en esta época, sobre todo cuando el frío ya entró, y falta que entren los más fuertes, saber que ya está, nos decía la doctora, la vacuna contra influenza, que es importante ponérsela en el sector salud. Ya mucha gente ha sido vacunada, acércate, que te pongan tu vacuna. Empezaron por los grupos vulnerables, por supuesto, y ya el sector privado lo tendrá a partir de mediados del mes de noviembre. Ahora, cuando decías, Rosa Eugenia Chávez Calderón, querida doctora, que cuando llega uno con síntomas fuertes como tipo influenza, llegas al doctor, que es lo que tú recomiendas, ir al médico. Este médico, para llegar al diagnóstico, nos tiene que hacer diferentes pruebas. ¿Cuáles son estas? Sí, nosotros hacemos las pruebas precisamente para ver si hay virus de influenza o no, y hacemos la prueba de reacción de transferasa, que es la comúnmente conocida como PCR. Pero PCR es el nombre, digamos, del laboratorio de la reacción enzimática, pero el PCR se aplica a cualquier virus. Lo que ahorita la gente ha oído todo el tiempo es el PCR para SARS-CoV-2, pero también hay PCR para los virus de influenza. Entonces, nosotros podemos pedirle al paciente que se haga una prueba de influenza, no decimos PCR, sino decimos prueba de influenza, pero la realidad es que es un PCR para los cuatro virus de influenza. Pero también hay otras pruebas que se llama panel respiratorio, en donde analizamos en la sangre del paciente 40 tipos entre bacterias y virus. Ese panel respiratorio es cuando no tenemos la certeza y es un cuadro muy severo y no está claro que sea influenza, porque puede ser otro tipo de bacterias, otro tipo de virus, o pueden ser todos. Entonces, el panel respiratorio checa más o menos 35 a 40 microorganismos. El PCR para influenza checa cuatro virus de la influenza, y el PCR para SARS-CoV-2, que es el que está ahorita más conocido por la población, es exclusivamente para la enfermedad de COVID-19. Entonces, la gente tiene que tener claro que si el doctor le pide una prueba de influenza, no tiene que ver con COVID. Ahorita los criterios están enfocados a que en un cuadro severo, a partir de noviembre, pues ya empecemos a pensar en pedir la prueba de la influenza también. Entonces, se hacen pruebas completas para influenza, para SARS-CoV-2 y para todas las otras bacterias que nos pueden enfermar severamente, como es el hemófilus influenza, los estafilococos, los neumococos. En fin, hay aproximadamente, como digo, de 40 a 45 en el ambiente. No todos se van a hacer pruebas, pero estos cuadros severos en una pandemia y bajo el estrés que hemos estado viviendo, entonces es muy importante tener un diagnóstico final perfectamente detallado. Pero entonces, quien guía esos estudios es el médico a quien le digo mis síntomas. Bueno, por ejemplo, pues yo le hablo a la doctora Rosogenia Chávez Calderón y me dice, a ver, tienes que hacerte... No me lo hace ella en su consultorio, sino que yo, por la guía que yo reciba, debo hacerme los estudios y ya tú me irás diciendo qué es lo demás que hay que hacer de acuerdo al resultado. ¿Estamos bien? Sí, totalmente, porque es importante que la gente tenga muy claro que no se debe automedicar, que tiene que ir con un médico en donde el médico le oye los pulmones, le revisa la garganta, le revisa la nariz, los oídos, y también le mide su saturación de oxígeno, porque esto es sumamente importante. Las personas se están recomendando que también en casa se midan la temperatura con termómetro de mercurio, que es el más fiel, y la saturación de oxígeno en el dedo índice izquierdo, que es muy fácil de checar. Y si esa saturación de oxígeno baja de 90, entonces, aunque no tenga muchos síntomas, tiene que ir al doctor, porque puede ser una manifestación leve del COVID-19, que es la enfermedad que ahorita nos está atacando. Y recordar que si nosotros tenemos cualquiera de estos visitantes, se pueden unir otras bacterias y otros virus, porque nuestras defensas están bajas. Por eso es tan importante tener un buen tratamiento. Y el doctor tiene que definir si solo son bacterias, o si solo son virus, o si son los demás, porque son diferentes cosas. ¿Por qué? Porque el tratamiento tiene que ir enfocado a la causa. Por ejemplo, la influenza, hay medicamentos, afortunadamente, pero muchas veces tenemos que dar también medicamentos extras de antibióticos para que no lleguen bacterias a aprovecharse de ese organismo que está debilitado. Y también tenemos que hacer un cuidadoso examen de todo lo que es el aparato digestivo, porque hay muchas manifestaciones digestivas escondidas, y muchas veces son o esqueriquias o estafilococos o el propio SARS-CoV-2 que nos da la COVID-19. Entonces, el aparato digestivo también es muy importante. Y por eso hacemos estas pruebas. Normalmente se da el tratamiento y al mismo tiempo se indican las pruebas para ya tener una causalidad, o sea, saber la causa específica de por qué el paciente está con un cuadro tan severo, porque eso nos da orientación, por supuesto, de aislar al paciente, aunque esté en su casa y con su familia querida, pero aislarlo para que no contagie a los demás, porque todas las demás bacterias y los virus de la influenza no son tan contagiosísimos como es el SARS-CoV-2, pero son contagiosos y pueden enfermar a todos nuestros familiares. Yo lo que quiero, doctora, es cuando tú me das todo este cuadro, este panorama, digo, ¿qué hace una persona que está esperando que lo reciban en la clínica del Seguro Social o que empieza con la gripa? ¿Les están dando de verdad esa atención a todas las personas? Porque luego dicen, no, ni se acerque al hospital, no venga, quédese en su casa cuando hablas al teléfono este de urgencia. Sí, ahorita lo que se está tratando es precisamente de filtrar un poquito que los casos graves sean canalizados a los hospitales, pero para eso se hizo la estrategia de que en muchas instituciones, a través del 911 y de los SMS, hay médicos entrenados para dar orientaciones. Entonces, si las personas no pueden ser recibidas en sus centros de salud o en sus clínicas, tienen que hablar con los médicos que tienen las diferentes instituciones entrenados para dar las orientaciones adecuadas. Aparte de que hay muchos médicos como yo que siempre me pongo a las órdenes de tu público y de todos los que nos escuchan para dar orientaciones y decir, bueno, los síntomas son estos, es importante ir a este laboratorio o ir a hacerse tal y cual prueba. Y además, la gente tiene que tener una corresponsabilidad. Es muy importante acordarse cómo nos dio gripe el año pasado, qué sentimos, qué estamos sintiendo ahorita, estar cuidados, no importa que sea la familia, pero la transmisión a través de la saliva principalmente. Los diferentes bacterias y virus se quedan en el aire, algunos más, otros menos. El SARS-CoV-2 se queda cuatro horas, pero la influenza puede estar más tiempo. Entonces, hay que estar muy atentos a lo que es nuestro cuerpo y buscar ayuda, orientación médica que hay por todos lados y que obviamente, como en el caso mío, es telefónica, gratuita y no hay ningún problema. Y en el caso institucional, también hay médicos entrenados para eso. O sea, atenderse, estar atentos, aislarse, comer bien, dormir bien e ir viendo los síntomas, medirse la saturación de oxígeno, muy importante. Y cualquier signo de alarma, como es falta de aire, dolor en el pecho o simplemente que empezamos a bajar de 90 en la saturación de oxígeno, ahí tienen que ir al hospital a fuerzas. Exacto. Puedo dar el teléfono de la doctora Razogénia Chávez Calderón, que es 55-56-63-273. Repito, 55-56-63-273. Doctora, en el minuto y medio que me queda, ¿podrías hablar de factores de riesgo? Porque ahí sí todos podemos hacer algo. Escuchen bien que esto es fundamental. Sí, es muy importante que las personas estén checadas al año porque hay muchas enfermedades cardíacas y pulmonares y metabólicas que están iniciándose. Eso por un lado. Cuando ya se tiene establecido que una persona necesita tratamiento para su corazón, para sus pulmones o metabólicamente para su diabetes, es importante no suspenderlo y seguir los lineamientos de su médico al pie de la letra. Pero también tenemos una serie de pacientes que tienen inmunodeficiencias, como puede ser el HIV, como pueden ser los papilomas, como pueden ser enfermedades reumáticas o el mismo cáncer que necesita de inmunosupresores. Tienen que estar exageradamente cuidados para evitar cualquier complicación. Las enfermedades neurológicas, neuromusculares, como son la problemática de la esclerosis lateral amiotrófica o múltiple, como no tienen una buena respiración este tipo de pacientes, igualmente se tienen que cuidar. Así como la obesidad y todos los fumadores de cualquier tipo de cigarro, ya saben que van a ser más propensos tanto a la gripe con resfriado común a la influenza y por supuesto a la COVID-19. Y las embarazadas, dado que tienen otras circunstancias, también entran como un factor de riesgo. Pero todos estos pacientes deben de estar atendidos siempre con sus medicamentos, con sus doctores y cualquier cosa que se salga de su patrón, enseguida avisar. No tener miedo, porque la única medicamento que ahorita tenemos contra todos estos virus y bacterias es cubrirse la boca, cubrirse con careta, evitar lugares conglomerados y si es así, ir siempre protegidos, aunque sea la familia y amigos queridos. Gracias, doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón. Siempre es un gusto recibirte en esta tu casa, el programa La Mujer Actual. Hasta la próxima. Gracias, querida. Y por favor, cuídense mucho todos para que estemos exitosos y el año que entra ya tengamos nuestra vacuna y todos estemos otra vez felices. Muchas gracias. Así será. Saludos. A cuidarse, no bajen la guardia. Gracias, doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón. Me voy al corte, regresamos. En La Mujer Actual te llevamos por un viaje al pasado en la máquina del tiempo. Un día como hoy, pero del año 1685, nace el compositor y clavecinista italiano Domenico Scarlatti, autor de más de 500 sonatas, óperas y de música religiosa e instrumental. 1890. Muere el escritor italiano Carlo Lorenzini Collodi, autor de libros infantiles como Las Aventuras de Pinocho, el cual se traduce a diferentes idiomas y es llevada al cine en múltiples ocasiones. 1964. Nace la modelo y presentadora mexicana de televisión Rebeca de Alba. Condujo el programa Un Nuevo Día, al lado de César Costa. Se le relaciona de manera sentimental con los cantantes Ricky Martin, Luis Miguel y Leonardo de Lozano. 1996. 1996. Muere la productora mexicana de cine y teatro Angélica Ortiz, famosa por películas como El Buen Ladrón, El Castillo de la Pureza y La Guerra de los Pasteles. Madre de la cantante y actriz Angélica María y abuela de la actriz y cantante Angélica Vale. Regresamos al 2020 con Janet Arceo y La Mujer Actual. Gracias por seguir en esta sintonía. Soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual. Efectivamente, como dice Alex, muchas, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Yo les debo decir que esta parte de la casa donde hacemos el programa es una parte fría. A veces salimos y decimos, ¡ay, sí hay solecito! Pero aquí en donde estamos transmitiendo, sí se siente frío. Y yo espero que le podamos imprimir calor humano a nuestro día, porque, pues sí, ya estamos viviendo, como dicen por ahí en mi pueblo, en Oaxaca, dicen, es frío de muertos que te paras en la sombra, te da mucho frío, te paras en el sol y sientes como que te quema. Pero, ¿cómo van con sus ofrendas? De eso vamos a hablar en un rato más en el programa, los vamos a invitar a San Ángel, porque ya desde el fin de semana pasado empezó a ponerse todo esto que es una tradición de México. Y yo creo, Yanko, salvo tu mejor opinión, tenemos la obligación los adultos de transmitir estas tradiciones a los hijos, a los nietos, a los sobrinos. Si no pones una ofrenda, por lo menos llévalos a que vean qué es una ofrenda, explícales esto que es algo tan nuestro, que me encanta. No sé a ti, Yanko. Buenos días, ¿cómo estás? Me quería, Yanko, y yo soy muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, Juan, el favor de Dios, corazón. Con gusto de saludarte. Igualmente, y ya tienes toda la razón. La verdad es que tenemos una cantidad de tradiciones. Tú sabes, por ejemplo, que yo soy muy refranero. A mí me encantan los refranes que aprendí de mi madre, en paz descanse. Y bueno, me sé quinientos. Y esto es parte de la tradición que yo he tratado de inculcarle a mi familia, porque la sabiduría popular, las tradiciones populares, y toda esta enseñanza, pues no se aprende en la universidad, no hay una materia que nos dé en la preparatoria. Eso se aprende en casa. Y es una delicia, porque es parte de lo que distingue al pueblo mexicano, mi querida Yaneta. Sí, y es sabiduría pura. Así que, pues, vivamos este Día de Muertos, que es singularísimo. Yo creo que este año, todo lo que se hace siempre como parte de recordar a nuestros muertos, también hay una parte muy festiva de los mexicanos que tiene que ver con las calaveritas, pero este año, ¿qué ánimo tenemos de hacer calaveritas, que llevan ese dejo simpático? Yo creo que este año eso queda, creo que es la parte que quedaría fuera de la tradición. No sé tú qué piensas. Pues mira, yo creo que mucha gente, hay una querida amiga Elvira, que le mando un abrazo, que seguramente nos está escuchando, porque te sigue siempre. Gracias, Elvira. Ella hace calaveritas permanentemente, ¿no? Y aún ahorita me decía, pues, que ella va a hacer, ¿sí? Que porque hay que subir el ánimo, que siempre arranca una sonrisa con las calaveritas, y que no va a ser la excepción este 2020. Aunque bueno, pues sí, efectivamente, es distinto lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Este es atípico completamente, mi querido Yanko, pues lo estamos viviendo, gracias a Dios, aquí estamos tú y yo, el público que nos sigue, que agradezco muchísimo, de verdad, y estamos haciendo un ejercicio desde hace dos, esta será la tercera semana, en que Yanko, en su espacio dedicado a las finanzas personales, nos trae algo que es un regalo fundamental, pero que solamente podemos llevar a cabo quienes estamos vivos, y queremos realmente dejar en orden nuestras cosas, no solamente en el testamento, sino nuestro legado en orden. Adelante, Yanko, por favor. Pues dígate que hablamos hace un par de semanas, de, pues, tener, tan sencillo como acta de nacimiento, acta de matrimonio, y todos los papeles en orden, verificar que mi nombre esté bien escrito, que Yanet esté correctamente plasmado en los documentos, que Arceo lo pongan con C y que no lo pongan con Z o con S, o sea, y que no lo pongan con H, Arceo, porque no faltará a quien se le ocurra, y que no vamos a ponerle H, ¿no? Hay que checar que todo eso esté en orden, porque finalmente una letra somos otra persona, ¿sí? La semana pasada veíamos lo de los beneficiados financieros, mi querida Yanet, en cuanto a los productos bancarios, a los productos de inversión, decíamos que esto no está en los testamentos, tú no puedes poner que tu cuenta de nómina se la dejen a tu hija, o que se la dejen al vecino, o se la dejen al perico, tienes unos beneficiados particulares. Y esta semana lo dejé a propósito al final, no porque sea lo menos importante, sino para rematar con algo fundamental, que tiene que ver con los beneficiarios de los seguros, y el testamento, mi querida Yanet. Porque también los beneficiarios, los seguros son un producto financiero, y los beneficiarios se tienen que consignar con toda claridad en el seguro, en las solicitudes, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que en muchas ocasiones, pues resulta que no tengo yo a quien dejarle, a lo mejor yo estoy divorciado, y no quiero que aquella, en caso de que yo fallezca, pues se quede con la lana, ¿no? Originalmente la tenía la realta, pues ahora ya no quiero que esté, pero te lo voy a dejar a mis hijos. ¿Qué edad tienen tus hijos? No, pues mira, uno tiene ocho años, otro tiene seis. No debes hacerlo, porque no tienen personalidad jurídica. Así es. Y en caso de que metan un juicio, esta persona que tú no quieres que cobre, lo más seguro es que termine cobrando. Así es. Entonces, la designación de beneficiarios en el seguro de vida, recuerden lo que siempre decíamos en el tema de seguros, busquen una asesoría completa, perfecta y de calidad. En México hay gente muy profesional, ¿sí? Busquen esto, por favor, porque es importantísimo. Yo no debo dejar a menores de edad, ¿sí? Y yo no puedo tampoco, Janet, de repente decir, se lo dejo a mi vecina Lupita, porque ella es bien buena onda, bien buena gente, la quiero retear, tú y ella a mí. Con la condición de que se lo dé a mis hijos. Pues Lupita a lo mejor es de buena gente y te quiere mucho, pero, ¿quién la va a obligar a que le dé dinero a los niños? Exacto. ¿No? O sea, no hay obligación, la aseguradora no va a ir a preguntar a Lupita, oiga, ¿ya comieron los niños? Nadie. Porque esa no es chamba de la aseguradora, Janet. Claro. ¿Sí? Qué bien que lo dices. Entonces es muy importante que nosotros sepamos designar claramente a los beneficiarios, y estos pueden cambiar. Normalmente, y es algo que yo he criticado mucho al sector asegurador, que diría Janet, te ponen un espacio en las solicitudes, en donde cabe el nombre de mi esposa y prácticamente ya. ¿Sí? Y entonces la gente como que, incluso yo cuando vendí seguros me daba cuenta, como que se inibí y decía, no, no, es que a lo mejor no cabe, ¿y qué importa que no quepa? Hacemos una hoja, hacemos un libro si es necesario, ¿no? Si le quieres dejar un peso a cada uno de los colonos de aquí del barrio, le puedes dejar un peso a cada uno de los colonos, ¿qué importa? ¿A ti que la compañía de seguros tenga que trabajar horas extra? No, no pasa nada, ¿no? Entonces, lo importante, Janet, es que pongamos a los beneficiarios con toda libertad y literalmente. Yo puedo hacer una cuartilla, cuartilla y media con las siguientes condiciones. Ahí te va, Janet, y te pongo el ejemplo de cuando desafortunadamente mi madre falleció. Yo la tenía ella en seguros de vida, ¿sí? Porque yo tengo dos seguros de vida con diferentes finalidades, cada uno ya lo platicaré en otro programa. Ah, qué interesante. Y, y bueno, mi madre estaba dada de alta. Cuando ella fallece, Janet, pues, lo que hice fue cambiar los beneficiarios. Estuviste pendiente de eso. Porque, ya tu mamá no está, ahora tienes que hacer esa modificación cuanto antes. ¿Quién lo va a saber sino tú? Para ir inmediatamente y hacer el cambio, claro. Qué importante todo lo que apunta Yanko Abundis en el programa La Mujer Actual. Recuerda, su libro se llama Saber Gastar. Su página, YankoAbundis.com, Yanko con G de gato, por favor, Yanko Abundis, Z al final, YankoAbundis.com, Facebook, Yanko Abundis, Twitter, arroba Yanko Abundis. Gracias a todas las personas que le estuvieron preguntando a Yanko durante toda la semana, diferentes cosas y a todos les contestaste. Gracias, Yanko. Regresamos contigo después de un corte. Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 5551-663405 y 800-800-1470. Janet Arceo y La Mujer Actual, dando vida a tu vida. Qué bueno que siguen con nosotros en el programa La Mujer Actual. Como lo dije al principio del programa, estoy dedicando la emisión de hoy completita. Por el descanso eterno de Alfredo Palacios, un hombre profesional, un hombre que siempre estuvo al frente del micrófono, más de tres décadas aquí en Grupo Fórmula, siendo el compañero de muchas, muchas mujeres, de muchos hombres que siguiendo sus consejos claros y directos, así Alfredo Palacios, desde el principio hasta el final, hablando como tiene que, pues desde su estilo, desde su estilo jarocho, hablando directo y a los ojos de todo, todos los temas. Descanse en paz, nuestro querido Alfredo Palacios. Yanko Abundis está con nosotros. Nos recuerda que debemos dejar nuestro legado en orden. Qué interesante, nos fuimos con la idea, fíjense qué bien, Yanko ya tenía establecidos sus beneficiarios en sus seguros. Su beneficiara, su mamá, pone este ejemplo que es muy claro. Al morir su mamá, él tenía que acercarse a la aseguradora, a las aseguradoras, todo donde lo tuviera ella como beneficiario, para decir, mi madre es ahora afinada, mis nuevos beneficiarios son tales. Algo que se nos olvida hacer, Yanko, actualizar esas cosas. Te seguimos escuchando. Sí, totalmente, Janet, y bueno, pues mi madre tenía un porcentaje importante de mi seguro, por si yo fallecía antes que ella, pues quedaba protegida. Al ya no estar, pues entonces se reparte de otra forma. Y también cuando, cuando mi madre falleció, Janet, mis hijos eran menores de edad. Entonces, tampoco los podía dejar a ellos, por las razones que ya expliqué hace, hace unos minutos. Sí, pero hay que estar muy atentos, porque ahora mis hijos son mayores de edad. Sí, y entonces, bendito sea Dios, yo me llevo muy bien con mi esposa de toda la vida, pero pues también yo quisiera que mis hijos, en caso de mi fallecimiento prematuro, antes de mi jubilación, pues tuvieran un dinero. Sí, entonces, en cuanto fueron mayores de edad, pues nuevamente el cambio, un porcentaje muy importante, la mayor parte para mi esposa, y también un cachito para cada uno de mi hijo y mi hija. ¿No? Esto fue muy importante, Janet, de estar ahí siempre atentos, ¿Sí? Para que no se me fuera a escapar nada de esto, y principalmente Janet, porque dicen, el muerto al hoyo y el vivo al meollo, ¿No? Pues sí. O el muerto al gozo y el vivo al pozo. No, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Al pozo y el vivo al gozo. Ajá. A ver, pues no, yo no quiero dejarle problemas a mi esposa y a mis hijos, ¿Sí? Yo lo que quiero es que ellos tengan una tranquilidad, si me lloran, pues que me lloren, pero no que me lloren doble, ¿No? Porque también dejé todo hecho un desastre, y ahora los meto en problemas porque no saben ni qué hacer, porque ya el que decidió, el que compró el seguro, el que firmó, el que pagó, ya no está, Janet. Claro. Por eso es importantísimo. Ahora, mis hijos son menores de edad, yo estoy divorciado o soy viudo o lo que sea, puedo dejar un fideicomiso, puedo abrir un fideicomiso en donde se estipule que la suma asegurada entre y que se les den a mis hijos menores de edad una cantidad mensual y que a lo mejor incluso se les den 13 meses, que en diciembre tengan un necesito extra para los gastos de cierre de año, o en septiembre que inician las clases, en agosto ahora las clases inician. ¿Y esos son trámites caros? O sea, hacer un fideicomiso es algo costoso, es algo que diga la gente, ay no, yo no lo hago porque no tengo dinero para hacer eso. Mira, si tienes para comprar un seguro de vida, tienes para abrir un fideicomiso. Ok. Seguro. Eso sí, 100%. No son baratos, no te cuestan 300 pesos, te puede costar más, 3, 4 mil pesos, pero finalmente si tienes para comprar, y no se paga cada año, o sea, Ah, se establece el fideicomiso, se queda pagado y ya está. El seguro de vida sí se paga cada año, lo pagues trimestral, mensual, semestral, pero es primanual, durante toda la vida. Sí. Pero el fideicomiso no, el fideicomiso lo abres, dejas una cantidad depositada, y cuando tú fallezcas, el dinero va a parar al fideicomiso, y de ahí a tus hijos les van a entregar una cantidad. Muy atentos, cuando los hijos sean mayores de edad, entonces ya los puedo designar como beneficiarios a ellos. Ajá, eso es nada más mientras son menores de edad. Fíjense, espero que estén tomando nota, y si no es así, pueden repetir esta colaboración de Yanko Abundis hasta el cansancio. Está quedando en el Facebook Live, recuérdenlo. También, por la tarde ya pueden revisar el podcast, que queda en YouTube, Janet Arceo y la Mujer Actual. También lo pueden encontrar en iTunes, Janet Arceo y la Mujer Actual, o en Spotify, Janet Arceo y la Mujer Actual. Y ahí tienen todo el programa completito, le detienen, apuntan, otra vez le echan a andar. No entendí, Yanko, le regresas. Así, así de sencillo. Todas las veces que sea necesario. Este es un tema fundamental. Yo estoy encantada con esto que nos está regalando Yanko Abundis, de información, de experiencia. Me gusta que nos dé los ejemplos de lo que él está viviendo, desde dónde lo vive, cómo lo trabaja, y nos da un montón de ejemplos para entender nosotros que debemos dejar nuestro legado en orden. Yanko, te quiero mucho. Como siempre, agradezco tu colaboración y hasta la próxima semana, amigo mío. Dios mediante. Dios mediante. Te mando un fuerte abrazo, mi querida Janet. Buena semana. Y aunque sea, aunque sea 2 de noviembre, vas a estar con nosotros, ¿no? No me digas que no, porque yo voy a estar aquí transmitiendo en vivo, ¿eh? Por supuesto. Lo único es que nada más pido disculpas anticipadas, si escuchas, me estoy chopeando mi pan de muerto en chocolate. Ya seremos dos. Te quiero, Yanko. Muchas gracias. Abrazos. Pues sí, porque la ofrenda es para los vivos, no los comemos los vivos. Gracias por su sintonía. En La Mujer Actual, te invitamos a crecer juntos. Consulta a nuestros especialistas. 5551-663405 y 800-800-1470 ¡Qué buena versión esta! Yo solamente conocía la versión de Don Vicente Fernández, a todo este disco dedicado a este compositor espectacular, ¿no? Pero fíjate que esta versión de Reyk está deliciosa, con esta guitarrita, es una de mis canciones favoritas. Todo ese disco de Don Vicente, no hay una de desperdicio, donde está el viajero, no se llama el viajero, ¿verdad? El chofer. No, bueno. Pero esta de los celos, me encanta. Discaso. Isabel Torres dice, excelente el tema con la doctora Rosa Eugenia Chávez, muy importante en este momento del año. Gracias, Isabel. Araceli Ramírez Sandoval, descansa en paz, mi gran maestro de vida, Alfredo Palacios, dice Araceli. Así es. Yolanda Celia Gamboa Barón, dice, buenos días, Janet. Gerardo Abel, Andrés Hernández, saludos cordiales, Janet. Alecita Córdoba, buenos días, Janet. Bonito inicio de semana, Dios te bendiga. Igualmente. Elizabeth Morán Patiño, buenos días, Janet. Gracias a Yanko por tan buen tema, ¿verdad? Que nos sigamos ahí varias semanas, de veras, lo está puntualizando, perfecto. Elena Bund, buen inicio de semana, Janet. Coco Sosa, saludos y bendiciones. Yolanda Andrade Álvarez, escuchándote desde las 10 en punto y me quedo hasta las 12 del día. Gracias, Yola. Comparte la información, por favor. Pues hoy es día del doctor Mario Aquiles, como todos los lunes, la presencia de Mario Aquiles, que pues es perfecto para hablarnos de todo lo que hace nuestro querido amigo Frank Suárez. Frank Suárez, como ustedes saben muy bien, es el creador de todo este concepto de Natural Slim. Y entonces, como siempre, le pido al público que nos haga el favor de seguir toda la información que nuestro Frank Suárez saca para todos ustedes con mucho cuidado. Frank Suárez es un hombre que investiga los temas a fondo y luego los deja en YouTube, en su canal Metabolismo TV. Frank Suárez y todos sus libros. Entonces, yo siempre le recuerdo al público que busque los libros de Frank Suárez y que escuche los lunes al doctor Mario Aquiles, médico cirujano especialista en medicina familiar, consultor certificado en metabolismo por Natural Slim. ¿Cómo estás Mario? Buenos días. Buenos días, Janet. Muy contento aquí otra vez en mi lunes de radio que tanto disfruto. Inicio la semana con radio y me encanta. Ay, mi querido amigo. Oye, la vitamina D y el metabolismo temazo para hoy adelante, Mario. Sí, fíjate, la vitamina D que la gente generalmente piensa que es una vitamina como cualquier otra y revista una importancia en especial en estos momentos, Janet, porque tiene tanta función dentro del cuerpo y dentro del metabolismo, pero ahorita en estos momentos, fíjate que la vitamina D reconstituye y regenera el tejido epitelial, que es como ese tejido mojadito, como ese tejido pegajosito que está en toda la vía respiratoria. Y entonces, el consumo de vitamina D nos puede ayudar a evitar infecciones respiratorias, por supuesto, incluyendo el COVID-19, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Es muy importante saber que la vitamina D se produce en la piel y se produce con ayuda del sol. Se necesita uno asolear. Desafortunadamente, nuestras mujeres de nuestra cultura, conforme pasan los años, se tapan cada vez más. Y debemos de evitar eso. Debemos hacer asolearnos por la mañana muy temprano, o por la tarde, por la tarde 15 minutitos o 10 por lo menos, para que nos dé el sol y fijemos vitamina D. Y además, ropa ligera y clara. Sí, ropa ligera y clara para que el sol nos llegue. Ahora, está muy bien el uso de bloqueadores, pero no todo el tiempo, por lo menos en la mañanita, una soliedita sin bloqueador para que no se interrumpa este proceso. Y después, claro que sí, su bloqueador, porque hay que proteger la piel de los rayos ultravioleta del cáncer, para evitar el cáncer de piel. Fíjate que la vitamina D, Janet, es una hormona. Algunos autores la llaman pro-hormona, y otros la consideran una hormona como tal. ¿Y por qué esto? Resulta que la vitamina D actúa incluso a nivel de los genes, y ya se ha sabido en últimas investigaciones, que incluso tiene que ver con sentimientos como la maternidad, el instinto materno, el ser, la fraternidad, el sentimiento de hermanos, el sentimiento de amistad. Fíjate hasta dónde llega la vitamina D. Obvio decirte que, por supuesto, todos saben que fija el calcio a través con la ayuda del sol, sí, que fortalece el sistema inmunológico también, que es muy importante para que el intestino se repare, se reconstituya, por supuesto. Pero imagínate que tiene una función a nivel de sistema nervioso central. Se ha visto que los pacientes con deficiencia de vitamina D pueden ser más proclives a enfermedades como Alzheimer, a enfermedades como crisis convulsivas, a enfermedades que van a favorecer la mala conducción neurológica. Entonces, es muy importante tomar vitaminas D como suplemento, porque, bueno, vienen los alimentos, si vienen los pescados fríos, de agua fría, vienen los pescados, por ejemplo, la sardina, las anchoas, viene un poquito en el atún, mucho en el harinque también, mucho en el salmón, aunque con todos los metales que aporta el salmón a veces, pero vienen en el salmón. Ahora, vienen algunas verduras también, y en las carnes, pero no es suficiente. Necesitamos cantidades más altas de vitamina D. Y la gente se preguntará, bueno, ¿y qué cantidad? D de dedo, ¿no? ¿Qué cantidades? Pues fíjate que es muy bueno tomar 4,000 unidades. Hay pastillitas de 4,000 unidades. En la mañana hay 4,000 unidades en la noche. ¿Y esto qué va a pasar? Nos va a ayudar incluso también a defendernos de cualquier enfermedad, a consolidar las articulaciones, los músculos, por supuesto, los huesos, y también algo muy importante, va a elevar nuestro sistema de defensa, el sistema inmunológico. Porque como es una, te decía, una prohormona o una hormona para muchos autores, pues, ¿qué va a pasar? Que va a hacer que el cuerpo funcione de manera eficiente. Se ha visto que en algunos enfermos psiquiátricos, como la esquizofrenia, hay una deficiencia de vitamina D. Fíjate. Entonces, el ingerir vitamina D es obvio que no va a curar la esquizofrenia, pero sí va a ayudar a controlarla. Es muy importante que uno sepa que la vitamina D es esencial prácticamente para la vida, ¿no? Y que no solo es suficiente con lo que lleves en la etapa, sino que tienes que suplementar el cuerpo. Hay unas investigaciones muy interesantes, que habla de que en los países que hay deficiencia de vitamina D, los niños no crecen, no desarrollan, y no aprenden con la misma agilidad y con la misma intensidad que en otros países. Entonces, desde niños hay que procurar que el niño tenga ingestas de vitamina D en cantidades adecuadas. ¿Para qué? Para que se desarrolle, ¿verdad? Dime, ya, escucho. Pues yo quiero recordar al público que si quiere saber más de metabolismo, puede ir a los libros de Frank Suárez, El Poder del Metabolismo, Diabetes sin Problemas, Recetas, El Poder del Metabolismo, Metabolismo Ultrapoderoso, o El Derecho a la Sexualidad Masculina. Es más, yo no diría O, diría Y, para que tengan toda la colección completa, porque ahí nos explica Frank Suárez claramente cómo funciona el metabolismo a nuestro favor, cómo debemos tenerlo en equilibrio. Y recuerden que hay evaluaciones gratuitas en metabolismo, vía telefónica o presenciales, a través de Natural Slim México. Tenemos cinco sucursales en México, que es uno de los, son siete los países que tienen Natural Slim, y México es uno de ellos. Tenemos sucursales en Acoxpa, en Coyoacán, en Condesa, en Satélite, en Linda Vista, y los teléfonos en donde les pueden dar más información, es el 5552-56-1368, repito, 5552-56-1368, o al 5531-55-3796, 5531-55-3796, el WhatsApp de Natural Slim, 5585-486-943, escribe tu pregunta, te contestan así, 5585-486-943, la página, naturalslimmexico.com, Instagram, arroba metabolismo MX, y en YouTube, Metabolismo TV. Miércoles y viernes a las 12 del día, el doctor Mario Aquiles hace Facebook Live, a través de Natural Slim México, síguelos, dale like, y ponle la campanita para que te avise cuando empieza el doctor a transmitir, para que tú entres, escuchen los temas que aborda, y hagas tus preguntas. Recuerda, miércoles y viernes 12 del día, mi querido Mario Aquiles, nos vamos por hoy, pero nos encontraremos Dios mediante la próxima semana, ¿te parece? Por supuesto que sí me parece, te mando un abrazo, Janet. Igualmente, Mario Aquiles, vitamina D y el metabolismo, gracias por el tema de hoy, estuvo interesantísimo, como siempre, hasta la próxima. Quédense conmigo, soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual. Sintonizanos todos los días en punto de las 10 de la mañana, a través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula, 1470 AM, y por www.radioformula.com.mx. Janet Arceo y La Mujer Actual, la revista familiar de la radio por excelencia. Mañana quiero avisarles, mañana vamos a abrir La Mujer Actual con los pilares del bienestar, el doctor Armando Barriguete, consultor de obesidad y trastornos de la alimentación, ya sabes tú, nos trae siempre temas actuales, estamos con el burnout, el agotamiento laboral, todo esto que mucha gente refiere, y más ahora en la pandemia, ha sido tanto la cantidad de personas que desde la semana pasada que empezó el doctor hablar del burnout desde su lugar, nos lleva a continuar, porque de verdad, de verdad, ese agotamiento laboral luego también provoca que la gente coma, coma de más, porque no nos damos cuenta de lo que estamos sintiendo, de que nos estamos quemando muchas veces y no buscamos ayuda profesional. Así que tratamos de llegar a la conciencia, ese es el trabajo de este programa, llegar a la conciencia de la mano de los mejores especialistas de la radio desde hace casi 38 años. Recuerden que el próximo 3 de noviembre cumpliremos 38 años al aire, empezaremos a celebrar el domingo a través de nuestro programa La Mujer Actual por Telefórmula, Janet Arceo y La Mujer Actual, 38 años. Estamos juntos, estamos juntos. Mañana también viene Melba Sangri, mamá digital, ella es la presidenta de Mamá Digital, y vamos a hablar de los padres digitales, que debemos estar, mira, despiertos, despiertos. El doctor Reyes Aro Valencia, ¿cómo te ha caído el cambio de horario? Creo que este nos viene muy bien, pero no sé ustedes cómo se sienten. Ayer se sintieron mal, incómodos. Yo lo que sí me di cuenta es que a algunas personas se les iba el programa porque pues no estaban con el horario. Consté que yo les estuve dando lata, que por favor echaran para atrás su reloj una hora. Pero bueno, pues el sueño también es una situación que para muchos no está pues siendo el adecuado. Da trabajo que uno se duerma, que muchas cosas. Hay que hablar con el experto, el doctor Reyes Aro Valencia, director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño, estará con nosotros. Así que vayan desde hoy soltando sus preguntas para que yo se las formule al doctor Reyes Aro mañana. Y por supuesto, vamos a hablar de pensión alimenticia para hijos mayores de edad. Esto también lo han pedido muchas personas y le pedimos al licenciado Valente Arizabal Opriego, nuestro abogado de cabecera, que nos acompañe en el programa La Mujer Actual para hablar de esto. La pensión alimenticia, ¿hasta qué edad? ¿La ley qué obliga? ¿Hasta qué edad? Es que hay muchas señoras que dicen, pues sí, yo me divorcié de mi marido hace tiempo, cumplió o medio cumplió mientras los hijos estaban chiquitos, pero ahora dicen que ya no, ya que ya son mayores de edad. Pero hay que preguntarle al abogado porque luego no faltan las personas que sin estar bien informadas, fíjate bien lo que te digo, sin estar bien informadas, te dan su propia versión de la ley y tampoco se vale, hay que preguntarle al abogado. Bueno, pues le damos vuelta a la página en esta revista familiar por excelencia y me da mucho gusto que hoy nos visite, él está en cabina allá en Avenida Universidad 1273, el senador de Morena, Movimiento Regeneración Nacional, José Narro Céspedes. José, ¿cómo está? Muy buenos días, soy Janet Arceo aquí de este lado. Mucho gusto, Janet Arceo, un placer saludarte, un gran gusto estar aquí con Radio Fórmula. Lo mismo digo, yo lo escuché en la mañana con Ciro Gómez Leiva y qué bueno que hoy está haciendo por ahí una visita a diferentes programas y me gusta que venga a programas femeninos y que podamos hablar de los principales problemas que enfrentamos las mujeres en nuestro país y usted como senador nos dirá si se están remediando algunas o están en proceso. Háblenos neta, senador, yo sé que usted lo hace así. Bueno, creo que hemos trabajado duro en el Senado a favor de la equidad, a favor de una nueva relación entre las mujeres y el resto de la sociedad, o sea, los hombres. Logramos inicialmente cumplir lo que venía como una recomendación de la OIT, lograr reconocer el trabajo de las trabajadoras domésticas que fue y que es un tema importante. Sí. También logramos impulsar, yo creo que la ley más importante que ha habido en nuestro país en materia de equidad. Todo este tema de la paridad en los cargos públicos, de la paridad en la administración pública que es muy importante. ¿Cómo logramos construir una relación afirmativa a favor de las mujeres en este tema de su participación en los diferentes órganos de las instituciones del país, de los estados y de los municipios, que es muy importante? ¿Cómo logramos precisamente a través también de acciones afirmativas lograr desatar, lograr sumar, lograr que participen cada vez más esa poderosa fuerza que tenemos en México y en nuestro país que es la fuerza de las mujeres mexicanas, que es muy importante. La creatividad, la honestidad, la capacidad administrativa, la capacidad emprendedora de las mujeres es fundamental para, precisamente para lograr que esta cuarta transformación junto con nuestro presidente podamos poner de pie a nuestro país y podamos salir adelante. Señor Senador José Narro Céspedes, las mujeres madres nos preocupamos mucho por qué está pasando con nuestros hijos en este tiempo. La educación, por ejemplo, el tipo de educación que debemos brindarle a las futuras generaciones. Claro, estamos en un año atípico, Senador. Este es un año en donde los chavitos están estudiando en casa y ahí está la mamá entre que se divide entre el trabajo de ella y estar pendiente de que los chavos salgan adelante y los jóvenes, la inclusión de los jóvenes que encuentren trabajo, que puedan salir de la escuela y poder encontrar trabajo. ¿Cómo ve usted todo esto que nos preocupa también a las mujeres con respecto a nuestra familia? Bueno, usted sabe que desaparecieron las estancias infantiles, pero que el programa se mantuvo de apoyo. Actualmente se apoyan a cerca de 350 mil niños de educación inicial a través de un apoyo de 850 pesos. Se han incorporado sobre todo los sectores más vulnerables como son las comunidades indígenas, la gente del pueblo Tarahumara, la gente del pueblo Yaqui. Se ha ido integrando este programa de apoyo para la educación inicial. también el gobierno federal, el gobierno, nuestro presidente Andrés Manuel ha estado apoyando mucho, mucho a los jóvenes. Hay tres grandes programas de apoyo fundamental a los jóvenes, que es el programa de las becas Benito Juárez. Todos los jóvenes, todos los jóvenes de educación media superior tienen su beca Benito Juárez, todos aquellos que estudian en instituciones públicas, había que señalarlo, o instituciones que estén vinculadas al interés público. Entonces, cerca de 5 millones y medio de becas para estos jóvenes de educación media superior, que es muy importante. Se dan 400 mil becas casi para la educación superior y cerca de 6 millones de becas para la educación inicial, para la educación básica, perdón. Entonces, creo que hay cerca de 11 millones de becas para el tema educativo, que es una cuestión fundamental para los jóvenes, para lograr que se formen, para lograr que desarrollen sus capacidades, sus habilidades, sus conocimientos, para enfrentar los nuevos retos que tenemos en México en la materia ya de trabajo y en la materia profesional. Después también tenemos el apoyo del programa de jóvenes Construyendo el Futuro, que se les enseña a los jóvenes un oficio para que después a través de ese oficio se integren a la economía de su estado, de su región o del país. Y tenemos un tercer programa para los jóvenes que se llama los jóvenes que tienen problemas de discapacidad. Es un programa que atiende a las gentes de menos de 30 años, jóvenes, que tienen problemas de discapacidad. Entonces, tres grandes programas de la Presidencia de la República para atender a los jóvenes porque es una tarea fundamental. Hoy también lo que necesitamos hacer conjuntamente con esto es el apoyo a lograr que la economía empiece a crecer y se generen las oportunidades y las ofertas para los jóvenes. Yo quiero platicarte que en el caso de Zacatecas salen 30 mil jóvenes cada año prácticamente de las universidades de la educación superior, pero salen, pero no hay opciones, no hay alternativas, no hay oportunidades, no hay políticas que desaten, que impulsen la actividad creadora y emprendedora de los jóvenes, no hay un proyecto que nosotros lo planteamos hacer ahora en Zacatecas, un proyecto de incubadoras para que los jóvenes desde la preparatoria vayan desarrollando su capacidad emprendedora y que sepan que cuando salgan de la universidad ya no va a haber, seguramente no van a conseguir empleo como lo consiguen ahora en el gobierno. Muchos de los que salen buscan que el gobierno les dé empleo o buscan que la Secretaría de Educación Pública les dé empleo o buscan que las universidades públicas les den empleo, ya no hay empleo prácticamente en esas instancias que están saturadas. Hoy se requiere que los jóvenes se integren a la economía a partir de desarrollar sus capacidades y su capacidad emprendedora y creativa para que empiecen a salir adelante ellos por sí mismos e impulsar muchas micro y pequeñas empresas con el apoyo gubernamental, con el apoyo que queremos dar desde el gobierno de Zacatecas a los jóvenes zacatecanos que creo que sería un programa muy importante también a nivel nacional. Necesitamos que los jóvenes se encuentren alternativas, se encuentren opciones, se encuentren oportunidades para incorporarse aquí en su tierra al desarrollo. Es lamentable que presumamos nosotros que tenemos una ventaja comparativa en la cuestión económica. La ventaja comparativa nuestra es que tenemos muchos jóvenes, a diferencia de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de Asia, que la población generalmente ya adulta mayor, pero esos jóvenes los estamos mandando al matadero, los estamos mandando sin opciones a ningún lugar, o sea, muchos emigran hacia las grandes ciudades o emigran hacia Estados Unidos o muchos se vinculan con la delincuencia ante la falta de oportunidades. Hoy necesitamos un gobierno que haga que crezca la economía, que crezcan las opciones para que estos jóvenes se integren al desarrollo nacional. Que así sea, senador de Morena, José Narro Céspedes, gracias por estar con nosotros en el programa La Mujer Actual. En una próxima visita hablaremos de violencia seguramente hacia las mujeres, hacia los jóvenes. Es otro de los grandes problemas el tema de la violencia que ha estado creciendo, los feminicidios, la violencia intradoméstica ahora con el confinamiento. Sí, sí, sí. Y bueno, señor senador, hay que atender todo eso, lo pedimos, por favor. Senador, y antes de que se vaya, déjeme decir que pues arriba Zacatecas, tan bonito lugar, amo Zacatecas, su tierra hermosísima. Hasta muy pronto, señor senador José Narro. Y que acabemos con la violencia y ser las mujeres. Es un tema fundamental e importante. Ya platicaremos de eso en la próxima entrega. Gracias, señor senador, que le vaya muy bien y gracias por visitar La Mujer Actual. Igualmente, muchas gracias. Me voy a un corte, regreso. En La Mujer Actual damos positivo a la prueba del bienestar. ¿Qué tal, amigas de La Mujer Actual? Soy Mónica Coppel, especialista en Feng Shui, metafísica china, y hoy te quiero compartir más tips acerca de los espejos. Sí, ese tema que a veces es un poco controvertido, que si lo pongo, que si no lo pongo, que si lo quito, que si funciona, que si no. Pues bueno, los espejos dentro de los baños son bastante recurrentes en nuestra vida. Solo es importante que pongas atención de que en el espejo no se refleje la taza del baño porque eso va a duplicar la salida o el escape del chi que buscamos retener en casa. El chi es la energía. Entonces, obviamente puede generar desde la perspectiva de Feng Shui pues un problema no muy recomendable. Yo te recomiendo que si por alguna razón en tu espejo se refleja la taza del baño, coloques una planta pequeña o algo en la parte del reflejo para que no se alcance a ver. Esto va a favorecer y nos va a ayudar a que la energía se retenga dentro del baño dentro de casa. Otro punto donde no es recomendable ubicar un espejo es en la recámara de tal manera que nos reflejemos al dormir. No nos favorece, no nos permite un buen descanso. Es enfrentarnos a nosotros mismos cuando estamos durmiendo y eso no es muy recomendable. En dado caso, si el espejo no lo puedes mover o se utiliza demasiado, algo que te puede funcionar es taparlo con una toalla, con una sábana en las noches al dormir y asunto resuelto. En las mañanas quitas esa toalla y lo utilizas y funciona perfecto dentro de casa. La clave es que tú no te reflejes en ese espejo al dormir y descansar. Yo espero que esta información te sea de muchísima utilidad. Nos escuchamos muy pronto. Te invito a visitar mi página de internet. Ahí encuentras la información de nuestros cursos, nuestros programas de estudio. Es www.fengshui-medio monicacopel.com.mx Fíjense que Trixia Valle gracias. Bueno, primero antes que nada gracias, gracias, gracias a nuestra experta en Feng Shui. Te quiero Mónica Coppel besos para ti y para toda la familia. Me está diciendo Trixia Valle que son las 5 de la tarde de Cancún pero como nosotros tuvimos cambio de horario ayer entonces es a las 4 de la tarde tiempo de la Ciudad de México para que se conecten temprano. Ahora, como lo pusimos también temprano la tormenta tropical Z avanza rumbo a Quintana Roo. Podría convertirse en huracán. Me dice Trixia que sí, hay lluvias pero hasta el momento parece que no entrará todavía para esa hora y podremos hacer la transmisión. Ante cualquier situación pues nos avisarán a través de CIPSE TV si la entrevista se llevará a cabo o no. Ahí sí pues eso lo va a decidir el tiempo bueno o malo. En eso estamos. Gracias Trixia pero si se da será las 4 de la tarde Arceo tendrás que comer de volada. Bueno, pues seguimos aquí en La Mujer Actual les agradezco mucho que nos acompañen damos vuelta a la página y fíjense que cada año nos visita la señora Fátima Cabañas mi querida amiga Fátima Cabañas que desde hace muchos años es miembro de la unión de colonos de San Ángel San Angelín y Tlacopac ella es coordinadora del proyecto de ofrendas de día de muertos en San Ángel y nos trae un banquete el día de hoy yo decía al principio el programa en medio lo comenté también que somos los felices portadores de las tradiciones los adultos y los adultos mayores y que es nuestra obligación como bien nos decía Sebastián Berti transmitir todo esto a los niños a los jóvenes pero que se emocionen igual que nosotros cuando acompañábamos a nuestros padres al panteón cuando esa emoción de sentir que ponemos la ofrenda porque nuestros amigos nuestros familiares que se adelantaron a dar el paso a la eternidad pues ahora son recordados y les podemos poner ahí su platillo favorito y bueno hay una creatividad en las ofrendas ahí está nuestra alma que se encuentra con el alma de nuestros fieles difuntos Fátima querida te abrazo con mucho cariño amiga ¿cómo estás? Ay Janet encantada de estar contigo nuevamente este año te agradezco mucho que me abras las puertas de este programa tan bonito tan maravilloso que siempre aporta además cosas positivas y estar con tu público pues para mí es un honor así que muchas gracias por recibirme Janet pero cómo no Fátima si traes mucha información además aparte de que te quiero porque eres una mujer de la cultura eres una mujer que bueno tú te dedicas a diferentes actividades y esto lo haces con verdadero cariño con verdadera pasión con tus vecinos porque queremos invitar al público a San Ángel claro con la debida distancia con el cubrebocas pero San Ángel no rompió en este 2020 su tradición de Día de Muertos ¿verdad amiga? Fíjate que no al contrario nos estamos pues bueno justamente ajustando los tiempos que marca el momento tenemos que ser muy cuidadosos los museos que están abriendo ofrendas lo hacen con el debido cuidado con todas las medidas sanitarias pero también para que aquellos que siguen en casa que quieren cuidarse que quieren seguir guardados en su casa que me parece muy loable hay muchas actividades actuales muchísimas además estamos con la alegría de celebrar este proyecto que cumple 10 años y bueno no es que las ofrendas las ofrendas como sabes tú son centenarias pero el proyecto participativo de esta comunidad que se hace con todos los museos con los vecinos con los establecimientos mercantiles en fin con todos los actores diferentes está cumpliendo 10 años y hace 10 años además cuando empezamos pues había algunos museos que por su propia vocación decían nosotros qué vamos a hacer con una ofrenda si somos un museo de arte contemporáneo bueno pues hasta ellos encontraron la forma de comunicar a través de diferentes movimientos artísticos esta tradición maravillosa con artistas contemporáneos como es el caso del Carrillo Gil y otros que son los que tienen sus ofrendas tradicionales maravillosas como es la Casa Estudio Diego y Frida que siempre dedican su ofrenda a algún personaje que estuvo ligado con estos dos actores tan importantes de la cultura en México ese es uno por ejemplo el Museo del Carmen que dedica su ofrenda a alguien que ha tenido relación con algún bueno con actividades de la zona que han vivido ahí vecinos o está también el Museo de Casa del Risco que tiene ofrendas tradicionales muy bonitas de diferentes etnias del Estado de México que se le dedican hacen varias ofrendas ahora te cuento cuáles son las que tienen pero siempre tienen una dedicada a Don Isidro Favela que fue como tú sabes quien hizo la donación de este espacio que tenemos en San Ángel que es la Casa del Risco o Centro Cultural Isidro Favela y pues ahí le ponen siempre una ofrenda maravillosa las diferentes etnias del Estado de México pero si quieres te cuento un poquito que vamos a tener cuenta cuenta claro mira como sabes este año pues este año donde bueno el COVID obviamente se ha llevado a muchas personas pues hay varias ofrendas que están dedicadas justamente a ellos tenemos una ofrenda virtual en el Carrillo Gil dedicada a los colaboradores amigos familiares de gente de este museo tenemos otra ofrenda en el Museo del Carmen dedicada al pintor y escultor Manuel Ferguérez que como sabes falleció también este año por COVID en el Museo de Sumaya de Loreto hay una pequeña ofrenda para Juan Soriano también el artista plástico Juan Soriano en el Museo del Risco además de la ofrenda que te mencionaba a Isidro Fabela está una pequeña exposición y al final la ofrenda para Aurora Reyes Aurora Reyes es una artista poco conocida pero pero valiosísima fue la primera muralista mexicana una activista que defendió la docencia que llevó a la mujer a otro plano que la defendió en una época en que esto pues no era tan común entonces podemos ver su pequeña exposición y luego pasar a ver la ofrenda la ofrenda amiga de Frida Kahlo por cierto muy amiga de ella muy amiga de ella fíjate que incluso yo esto no lo sabía pero a ella Luis Echeverría le ofreció la dirección de Bellas Artes pero ella la rechazó por sus bueno porque no le parecía bien después del movimiento del 68 tomar un puesto público y trabajar con un gabinete de alguien que no que no casaba con sus ideas ¿no? fíjate muy congruente siempre oye este yo quiero que hagamos una pausa vamos a este regresar con Fátima Cabañas mi querida Fátima con más actividades por lo pronto queremos darles las redes sociales para que ustedes vayan y decidan a dónde van hasta cuándo permanecerán estas actividades Fátima mira nosotros como festival tenemos hasta el día 3 de noviembre sin embargo hay muchas que van a quedarse todo el mes de noviembre todo esto lo pueden consultar como bien dices en las redes sociales en Facebook vive San Ángel ¿no? vive San Ángel correcto ajá en Twitter arroba San Ángel vive y en Instagram arroba vive San Ángel para más información también la página www.cultura c-doble-o-p culturacop.com ¿es correcto? es correcto culturacop.com perfecto regresamos con Fátima Cabañas ahí está todo el programa para que vean fechas y para que decidan esas salidas con todo el cuidado por favor pero de verdad esto es algo que para nosotros los mexicanos vemos con mucho amor a la muerte por supuesto con respeto hay gente que dice que nos burlamos de la muerte yo no coincido con eso mi querida Fátima pero bueno ya me dirás tu punto de vista cuando regresemos contigo en la parte final del programa de hoy soy Janet Arceo esto es La Mujer Actual no se vayan saludos Eli Navarro gracias por estarnos escuchando no aceptes no aceptes imitaciones Janet Arceo y La Mujer Actual está en Grupo Fórmula 1470 de AM de lunes a domingo a partir de las 10 de la mañana seguimos aquí en La Mujer Actual con mi amiga la señora Fátima Cabañas miembro de la unión de colonos de San Ángel San Angelín y Tlacopac coordinadora del proyecto de ofrendas de Día de Muertos en San Ángel ya nos está dando pues algo del programa amplísimo de actividades que empezaron ¿cuándo arrancaste Fátima el jueves el viernes? arrancamos el jueves pero había museos que se adelantaron desde el día 15 ya algunos tenían montados algunas ofrendas es que realmente parece increíble pero cada año más gente se acerca y nos pregunta ¿cuándo van a empezar? ¿por qué tan poco tiempo? entonces claro los museos pues también están felices de tener esa recepción del público ¿no? y ese interés que ha demostrado el público cada día más por hacer ellos mismos sus propias ofrendas claro te decía que hace ocho días hace ocho días precisamente tuve aquí en este espacio exactamente a esta hora a mis amigos de Museo del Risco de la Casa Isidro Favela que bonito es que de veras nos mandaron fotografías y todo y tú también me mandaste fotografías Fátima que estamos compartiendo con el público para que no pierdan detalle necesitamos claro que en los horarios que ustedes van a ver publicados y todo se den una vueltecita solamente los museos no abren en lunes ¿verdad? es correcto el resto de las semanas si están abriendo algunos con horarios más restringidos como eso está en el programa dentro de las redes que tú mencionaste hace un momentito perfecto vamos a seguir con algo del programa que nos trajiste hoy para compartir yo estoy emocionada te escuchamos Fátima ay pues ojalá y la gente se emocione tanto como tú y hagan su propia ofrenda en casa para eso hay muchos talleres también para que están todos en esta nueva modalidad virtual están a disposición en todas las redes de los museos y son como tutoriales para que hagan pues no sé una corona de papel para la ofrenda o flores o flores de cempasúchil los cráneos en papel maché una catrina de papel en fin hay muchas un marco de mosaico siguiendo la técnica de Ogorman que Ogorman tú sabes que trabajaba con estos pequeños mosaicos con los que se hizo el edificio de rectoría es lo que vemos en el edificio de rectoría de la UNAM de Ogorman de Juan Ogorman quien fue el arquitecto de las casas que están en San Ángel de Frida y Diego las dos casas que se comunican a través de un fuente entonces este arquitecto hizo el Anahuacali también fue como uno de sus primeros trabajos en donde empezó a usar esa técnica del mosaico y justamente pues ahora uno puede seguir esa técnica haciendo marcos para que pongan también en su ofrenda con la con la fotografía de el ser querido al que están recordando y homenajeando en su ofrenda hay también hay talleres para que pintes tu carita de Catrín o de Catrina en fin es muy divertido y nosotros tenemos también que eso también me gustaría mucho invitar a la gente la Unión de Colonos de San Ángel de San Ángel de San Ángel de la Copac haciendo hicimos una retrospectiva de los 10 años de trabajo entonces ahí pueden ver más de 100 ofrendas diferentes estamos publicando un video cada día un video por año en donde se pueden ver pues todas las ofrendas que han hecho todos estos museos y centros comerciales y todas las galerías los que han participado durante este tiempo es muy bonito queremos saber si se puede el año que entra publicar un libro nos encantaría que buena idea Fátima muy buena idea no es que los colores la genialidad esto que en el mundo entero Fátima es reconocido en todo el mundo tiene fama la forma como en México vemos a la muerte te preguntaba yo antes de irme al corte comercial algunos dicen que nos burlamos de ella y yo no creo eso ¿qué opinas tú? yo creo que es una de las formas más bellas de recordar a quien se fue antes que nosotros es una manera increíble de mantener vivo el recuerdo de un ser querido es acordarte a ver qué le gustaba comer qué le gustaba beber sus cigarritos a veces o un libro es una forma maravillosa de recordarlos fíjate que ahora para el museo del Carmen que se está haciendo esta ofrenda tan bonita para un artista que además es un hombre maravilloso generoso que decía Manuel Felguérez estoy yo con Mercedes su viuda pues ayudando al museo para que consiga las piezas y entienda qué es lo que le gustaba y no sabes qué satisfacción es decir a ver vamos a poner la pipa que el maestro Felguérez siempre estaba tenía en la boca o su caballete y qué le gustaba a Mercedes qué le gustaba ver su tequilita blanco de qué marca la que sea pero le gustaba el tequilita blanco todos los días una copita pues es una forma maravillosa de recordar a la persona que se fue y decirte sigo recordando estás conmigo y aquí quiero homenajearte de esta manera háganlo van a ver qué bonito es háganlo con los niños este además es una forma pues de entender que pues la gente se va ¿no? y hay que apreciarla hay que quererla y hay que venderles homenajes también cuando ya no están para que sigan con nosotros exactamente dicen las ofrendas se las ponemos a las almas de los fieles difuntos pero la disfrutamos los vivos ¿verdad? así por ahí aparece el dulce de calabaza y tantas cosas a mí me gustan estos días ya fríos porque también es algo tradicional el frío de día de muertos amiga que desde dos semanas tres antes ya se siente se siente y se va sintiendo cada vez más en México cada lugar tiene su propia forma ¿no? así como en Michoacán de una manera en cada lugar de la república tiene su propia forma en Mísquic por ejemplo bueno pues ahora todo esto estará tocado por COVID-19 ay qué fuerte Fátima qué fuerte todo esto hay muchos cementerios que están cerrados por eso pues hay que ser creativos hay que buscar la forma de estar cerca también de nuestros muertos y creo que pues las redes mira ahora tantas cosas que estamos haciendo ya a través de ellas pues vamos a hacer también nuestra ofrenda virtual vamos a compartirla con los demás vamos a ver qué es lo que están haciendo otros yo creo que hay que buscar también hay que adaptarnos a estos tiempos tan extraños que estamos viviendo ¿no? verdad que sí Fátima esa es esa es una de las grandes enseñanzas adaptarnos a lo que está pasando en lugar de solamente quejarnos o vivirlo desde el encierro lo digo entre comillas y no desde el lugar donde me cuido este porque finalmente hay que pasar la materia amiga esperamos pasarla pero salir con esta resiliencia que nos obliga a la vida que aprendí que estoy poniendo en práctica ahora para que sea lo que le estés enseñando también a las nuevas generaciones Fátima no nada más en la quejica ¿no? sí no sé si a ti te ha pasado Janet pero yo me he reencontrado con gente que hace mucho tiempo no tenía contacto con ellos y gracias a pues estas nuevas formas de comunicación pues resulta que estamos llegando a mucha gente que hace tiempo no veíamos que el mundo tan rápido en el que vivíamos y no es que no lo estemos viviendo ahora porque también a mí me faltan horas en el día pero esta nueva forma de vivir me ha acercado a muchas otras personas que hacía tiempo no veía ¿no? entonces pues hay que verle siempre lo positivo a la vida ¿no? a lo que nos está tocando vivir al final estamos sanos estamos vivos y pues hay que hay que homenajear a los muertos a las personas a las personas toda la gente que está con los enfermos de COVID a ellos hay que rendirles también un homenaje por eso las ofrendas para ellos también en estas ofrendas en San Ángel y nos se hacen esperando y nos seamos responsables generosos ¿no? disfrutemos también hay rituales ceremoniales vuelvo otra vez a nuestras ofrendas de muertos en San Ángel hay charlas hay conciertos hay conciertos de guitarra conciertos vocales hay hasta recorridos y visitas virtuales hay premiación de concursos porque se hicieron concursos de calaveritas literarias de frases de Catrín y de Catrina entonces todo esto pues vamos a disfrutarlo ¿no? vamos a verlo de otra forma vamos a disfrutarlo también en familia vamos a reunirnos para ver a través de las redes todo esto ¿no? y hacer con nuestros talleres también hacer lo que es eso nos ofrecen para armar nuestra ofrenda y pues ¿qué te puedo decir? creo que el proyecto que tenemos nosotros nos ha servido también además de conservar esas tradiciones tan importantes en el país pues para seguir posicionando a nuestra zona que es nuestra digo yo orgullosamente como vecina pero que es de todos los mexicanos es una zona de monumentos históricos es un patrimonio cultural con estos valores de cultura tangible e intangible y por eso lo seguimos haciendo y por eso lo hacemos con tanta pasión con tantas ganas con la participación tan advierta de diferentes grupos entonces pues también defendamos nuestra cultura defendamos nuestra cultura Fátima siempre es un gusto escucharte me gusta que nos hayas traído toda esta información traté de interrumpirte lo menos posible para que soltaras el programa completo insisto en Facebook Vive San Ángel en Twitter arroba San Ángel Vive y en Instagram arroba Vive San Ángel para más información visiten www.culturacoop.com www.culturacoop.com Fátima espero poderte ver en algún momento aunque sea por Zoom amiga necesito saludarte para ver como siempre que modelito de lentes traes siempre andas a las últimas mi querida Fátima te mando un beso gracias es tu casa gracias amiga hasta la próxima me despido gracias Estela Carmona gracias por el mensaje vamos a hablar de trastornos del sueño dice que a ella de plano sintió ayer que el tiempo pasó más lento si nos rindió una hora es mucho una hora más Carmen Hernández gracias por aceptarme como amiga en Facebook Pedro Cepeda gracias por el programa Miguel Ángel que tengas un lindo día igual para ustedes linda tarde se quedan con Flor Rubio hasta mañana gracias esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx